Elder Stevenson, esta es la conferencia que nunca debe ser olvidada. A nuestra familia siempre le ha gustado un libro titulado Cartas de los Niños a Dios. Estas son algunas. Querido Dios, en lugar de dejar que las personas mueran y crear otras nuevas, ¿por qué no te quedas con las que tienes ahora? ¿Cómo es que tú solo tienes diez reglas y en mi escuela miles? ¿Por qué nos pusiste las amígdalas y nos las vas a quitar? Hoy no tenemos tiempo para responder estas preguntas, pero hay otra pregunta que se hace en los jóvenes y que quisiera tratar. Desde Mongolia hasta Idaho en los Estados Unidos, la pregunta es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué los santos de los últimos días debemos vivir de un modo diferente al de los demás? Sé que es difícil ser diferente, sobre todo cuando eres joven y quieres agradar a los demás. Todos desean pertenecer y esto aumenta de manera insana en el mundo digital, lleno de redes sociales y ciberacoso. Entonces, con tanta presión, ¿por qué los santos de los últimos días viven de una manera diferente? Hay buenas respuestas, porque ustedes son hijos de Dios, porque han sido reservados para estos últimos días, porque son discípulos de Jesucristo. Pero estas respuestas no siempre los diferencian de los demás. Todos son hijos de Dios. A todas las personas sobre la tierra hoy se las envió aquí en los últimos días, y sin embargo, no todos viven la palabra de sabiduría ni la ley de castidad como ustedes se esfuerzan por hacerlo. Hay muchos valientes discípulos de Cristo que no son miembros de esta iglesia, pero ellos no sirven en misiones ni efectúan ordenanzas en el templo a favor de sus antepasados como lo hacen ustedes. Entonces, debe haber algo más, y lo hay. Hoy quisiera centrarme en una razón que ha sido significativa en mi vida. En 1988, un joven apóstol llamado Russell M. Nelson dio un discurso en la Universidad Brigham Young titulado Gracias por el convenio, en el cual se nos explicó que, cuando usamos nuestro albedrío moral para hacer y guardar convenios con Dios, llegamos a ser herederos del convenio sempiterno que Dios ha hecho con nuestros antepasados en cada dispensación. Dicho de otro modo, llegamos a ser hijos del convenio. Esto nos da acceso a las mismas bendiciones que nuestros antepasados recibieron, incluso la primogenitura. La primogenitura. Tal vez hayan oído esa palabra, incluso en algunos himnos que cantamos. Cantad juventud de la primogenitura bendita. A vencer, a vencer, a vencer. Primogenitura es una palabra interesante, pero ¿qué significa? En los tiempos del Antiguo Testamento, si el padre fallecía, el hijo primogénito era responsable del cuidado de su madre y sus hermanas. Los hermanos varones recibían su herencia y partían para seguir su camino, pero el primogénito no iba a ningún sitio, sino que se casaba y tenía su propia familia, pero había de quedarse hasta el fin de sus días para dirigir los asuntos de su padre. Debido a esa responsabilidad, a él se le daba una parte mayor de la herencia. ¿Era demasiado pedir que guiara y cuidara de otras personas? No, si consideramos la herencia adicional. No me estoy refiriendo al orden del nacimiento en la familia terrenal ni en los roles de género del Antiguo Testamento. Hablamos de la herencia que ustedes reciben como coherederos con Cristo. ¿Es demasiado esperar por parte de Dios que vivan de modo diferente al de sus demás hijos para que ustedes puedan guiarlos y servirles mejor? No, si consideramos las bendiciones, tanto temporales como espirituales, que se les han dado. ¿Significa su primogenitura ser mejor que los demás? No, pero sí significa que se espera que ayuden a otros a ser mejores. ¿Significa que ustedes son escogidos? Sí, pero no escogidos para gobernar a los demás. ¿Es su primogenitura evidencia del amor de Dios? Sí, pero lo que es más importante es evidencia de su confianza. Una cosa es que se nos ame y otra muy distinta es ser digno de confianza. En la Guía para la Fortaleza de la Juventud leemos, ¿Tu Padre Celestial confía en ti? Él te ha dado grandes bendiciones, incluso la plenitud del Evangelio y las ordenanzas y convenios sagrados que te unen a Él y traen su poder a tu vida. Con esas bendiciones viene una responsabilidad adicional. Él sabe que puedes marcar la diferencia en el mundo y eso requiere, en muchos casos, ser diferentes del mundo. Nuestra experiencia terrenal se puede comparar a un crucero en el que Dios ha enviado a todos sus hijos para viajar de una costa a la otra. La travesía está llena de oportunidades de aprender, crecer, ser feliz y progresar, pero también tiene sus peligros. Dios ama a todos sus hijos y se preocupa por el bienestar de ellos. No quiere perder a ninguno, así que invita a quienes estén dispuestos a ser miembros de su tripulación, la cual son ustedes. Debido a su decisión de hacer y guardar convenios, Él les ofrece su confianza. Confía en que sean diferentes y que se distingan del resto por lo importante y la importante obra que les encarga efectuar. Dios confía en ustedes, los hijos del convenio, los miembros de su tripulación, para ayudarle en su obra de llevar a todos sus hijos a salvo de regreso a casa con Él. No es de extrañar que el presidente Brigham Young dijera en una ocasión, todos los ángeles del cielo están contemplando a este pequeño puñado de personas. Cuando miren alrededor en este barco llamado tierra, quizá vean a otras personas bebiendo y apostando, vistiendo de manera inadecuada, virando siempre el celular y malgastando el tiempo en juegos electrónicos. Pero, en lugar de preguntarse, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Recordarán que ustedes no son pasajeros comunes. Ustedes forman parte de la tripulación y tienen responsabilidades que otros no tienen. Como dijo la hermana Ardeth Hegab, no puedes trabajar de salvavidas en la playa si tienes el mismo aspecto que los bañistas. Y antes que se desanimen por todas estas obligaciones, recuerden que los miembros de la tripulación reciben algo que los demás pasajeros no reciben, remuneración. El élder Neil L. Anderson ha dicho, Hay un poder espiritual compensador para los justos, que incluye una mayor convicción, mayor confirmación y mayor confianza. Tal como Abraham, ustedes reciben mayor felicidad y paz, rectitud y conocimiento. Su remuneración no es solo una mansión en los cielos con calles pavimentadas de oro. Para el Padre Celestial sería fácil darle todo lo que Él tiene. Su deseo es ayudarlos a llegar a ser todo lo que Él es. Así pues, su dedicación requiere más de su parte. Pero es así como Dios logra más de ustedes. Es pedir mucho de cualquiera, pero ustedes no son cualquiera. Son los jóvenes de la noble primogenitura. Su relación por convenio con Dios y Jesucristo es una relación de confianza en la que tienen acceso a una mayor porción de su gracia, a su ayuda divina, a una investidura de fortaleza y poder habilitador. Ese poder no es simplemente una ilusión, un amuleto de la suerte, ni una profecía autocumplida. Es real. Al cumplir las responsabilidades de su primogenitura, nunca estarán solos. El Señor de la Viña trabajará con ustedes y ustedes trabajarán con Él codo a codo con cada nuevo convenio. Y a medida que su relación con Él se profundiza, se abrazan el uno al otro con más fuerza hasta quedar firmemente entrelazados. Hallarán tanto el deseo como la fortaleza para vivir, como el Salvador vivió. De una manera diferente al mundo como lo hizo el Salvador. Tienen esto porque Jesucristo los abraza a ustedes. Ustedes pueden hacerlo porque están entrelazados con Jesucristo. En segundo Nefi, capítulo 2, versículo 6, leemos, Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de Él, porque Él es lleno de gracia y de verdad. Él los ve como realmente son, con sus defectos, debilidades, remordimientos y todo. Dado que es lleno de gracia, Él los ve como realmente pueden ser. Los recibe como son y los ayuda a arrepentirse y a mejorar, a vencer y a llegar a ser. Oh, juventud bendita de la primogenitura, a vencer, a vencer, a vencer. Testifico que se les ama y que se confía en ustedes hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Testifico que se les ama y que se les ama y que se les ama y que se les ama. Testifico que se les ama y que se les ama y que se les ama.